Muy buenas chavales Me he venido a ver si sale algo Si habéis mirado mi Instagram, lo miráis o algo Aquí es donde ayer estuve pescando, que me dejé la cámara Una lástima porque la verdad que se dio bastante bien Y bueno, la diferencia del mar es brutal Ayer estaba totalmente plano, hoy está bastante movido Pero bueno, probaremos a ver si quiere salir algo He metido este jig con un bajo de línea de 0.30 De 6 kilos Y bueno, probaremos a ver si quiere salir algún bicho El jig es de 20 gramos Porque también hace bastante aire Entonces Lanzar con algo pesado Que pueda lanzar bien Y que tampoco se lo lleve mucho la corriente Venía siguiéndome el señal Un banco de peces que no se quiera Pero ahora sí que he enganchado algo No es que tire mucho Pero bueno, puede Creo que es algo, vaya No es alga Joder Ahora que Lleva a los Bichos aquellos detrás Y yo quiero enganchar Me cago en la Con razón no tiraba Parece que lo quieren coger Pero no Ahora sí que lo llevo O se ha soltado Sí, sí No, se ha soltado No sé si es que son muy pequeños o qué Es que no lo cogen No lo cogen Porque tienen detrás Pero no Voy a meter uno más Chiquitillo Porque no lo llegan a coger No se ha soltado Ahora sí Dios Pues nada, con el agua otra vez Muy chica Bueno Nos vamos con un pececillo Ya para casa Mañana más y mejor Así que nada, nos vemos pronto Cualquier cosa Un correo Por las redes sociales Del canal Lo que convenga Así que nada Es chulo, ¿eh? Por eso Bueno Nos vemos pronto Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!